La mina de Uya, donde ocurrieron dos graves explosiones, será restablecida. Así lo afirma el gobernador de la provincia rusa y los propietarios de dicha instalación. Según los últimos datos, la cantidad de fallecidos tras las dos explosiones ha aumentado a 39. Mientras tanto, quedan tan solo unas 36 horas para encontrar a decenas de desaparecidos. El ministro de Emergencias ha subrayado que una de las versiones de la tragedia es el súbito aumento de la concentración de metano. Estima que detonó gas o polvo de carbón. Hasta ahora continúa la operación de rescate. Nuestra corresponsal, Aria Yurieva, nos informa sobre el infierno que se vivió en el lugar de la tragedia. Un acopio de metal deformado, construcciones derrumbadas por una fuerza inhumana, dan una impresión espantosa. Pero peor es la suerte de aquellos seres humanos que fueron sepultados por estos escombros. Debido a dos fuertes explosiones en una mina de carbón siberiana, decenas de personas murieron o quedaron atrapadas bajo tierra. Las galerías de esta mina tienen más de 300 kilómetros, superando en longitud incluso al metro moscovita. Es la mayor en todo el país y, lógicamente, representa la principal fuente de ingresos para cientos de residentes locales. Por desgracia, para algunos de ellos, se ha convertido en una fosa común. Los sobrevivientes en esta tragedia se sienten afortunados, a pesar de estar en el hospital. El minero Sergei, de 23 años, recuerda tan solo que perdió el sentido como consecuencia de la explosión. Cuando volví en mí, salí a pie. No tenía miedo. No se entendía nada. Todo era polvo, gas, humo. Sentí un choque y un dolor. Apenas caminé hasta el coche y me ayudaron a subir y me llevaron a la fábrica. Tres de los compañeros de Sergei no tuvieron tanta suerte. Ellos recibieron fuertes quemaduras por los estallidos y se encuentran en estado grave. Algunos de los afectados recuerdan lo ocurrido como un infierno. La casita donde trabajaba empezó a saltar. Empezó a caerle algo encima. La puerta voló. Solo se oían los gritos. Corran, escápense, que va a haber otra explosión ahora. No sé cómo aparecía en el suelo. Todo se sumergió en una total oscuridad y, de repente, un profundo silencio. Me puse en cuclillas y me dirigí hacia la salida. Pero no había salida. Luego oí a otras colegas mías que me llamaban. Me dirigí hacia ellos. Les pedí el móvil. Llamé a la oficina y comuniqué sobre la explosión. La tragedia conmocionó a toda la población de la provincia de Kemero. Casi todos los residentes de esta zona tienen algún familiar o amigo que trabaja en las minas de carbón. Muchos compañeros de los atrapados bajo tierra siguen día y noche cerca del lugar de los hechos esperando las noticias de sus compañeros. Mi hijo trabaja en el servicio de transporte de la mina. Ya hace dos días que no sale de allí y hay que tres personas del mismo sector están adentro. Le estoy llevando ropa para que se cambie. Ahí también está mi sobrino, de 27 años. No sabemos nada de su destino. No nos dicen nada, pero acabé la carrera de ingeniero y sé lo que es una mina y lo que puede suceder ahí. Más de 500 especialistas trabajan los últimos días en el lugar de los trágicos acontecimientos. Y al mismo tiempo surge la pregunta sobre las causas del accidente. Algunos especialistas al parecer ya tienen una opinión al respecto. A veces en las minas sucede un fenómeno particular que consta cuando en breves instantes el aire se contamina con una gran cantidad de metano. Cuando este gas se mixtura con el oxígeno aparece una mezcla muy peligrosa y muy inflamable. Y con solo una chispa la explosión es inevitable. Y mientras la investigación del caso es continuada por el fiscal superior, los trabajadores y sus familiares siguen esperando que este accidente sea el último de sus vidas. Por más que a primera vista parezcan completamente acostumbrados al riesgo que implica trabajar en una mina. Daria Yuryeva, Erte, provincia de Kemero, Rusia. Las causas de la tragedia en la mina siberiana deben ser sometidas a una investigación exhaustiva. Sí lo declaró el presidente ruso en una reunión con altos funcionarios. Los participantes en el encuentro honraron la memoria de los fallecidos con un minuto de silencio. Dimitri Medvedev dio las disposiciones necesarias para superar las consecuencias de la tragedia. También subrayó que esta mina tenía uno de los equipos de seguridad más fiables. El mandatario ruso prometió controlar personalmente el proceso de investigación de este accidente. Deben proseguir todos los trabajos. Ahora la tarea principal es llevar hasta el final la operación de rescate, cualesquiera que sean las consecuencias. Se tiene que continuar prestando la ayuda médica y económica a los afectados, conforme las disposiciones que he dado. También le ordené al fiscal superior en investigar el caso e informarme sobre los resultados. Se necesita hallar a todos los culpables, si existen, y hacer que asuman su responsabilidad. Después de esta reunión, Dimitri Medvedev visitó a cuatro de los seis heridos por las explosiones que fueron trasladados a centros médicos de Moscú. Los doctores han asegurado al presidente que los pronósticos sobre el estado de sus pacientes son optimistas. Nuestra corresponsal, María Starostina, también ha visitado uno de esos hospitales de la capital rusa donde fueron internados algunos heridos. La mayoría de los mineros fueron ingresados en los hospitales locales en la provincia de Kémrego. Los mineros, en el resultado de estas dos fuertes explosiones, recibieron quemaduras de diferentes grados, también traumas craneales, múltiples fracturas e intoxicación de gas. Los heridos que están en el estado más grave fueron trasladados a la capital para que les atiendan los mejores especialistas en traumatología y ortopedia. Aquí a mis espaldas se encuentra el hospital donde fueron ingresados dos de seis heridos trasladados a Moscú. A uno de ellos le trajeron en helicóptero, ya que se encuentra en el estado crítico y se necesitaba asistencia médica urgente. Todos los heridos están siendo examinados y atendidos de una manera adecuada. El paciente llegó en un estado muy grave con múltiples traumas, además del choque psicológico. En este momento se encuentra en terapia intensiva y recibe toda la asistencia médica necesaria. Los familiares de los mineros recibirán la indemnización por parte de los propietarios de la mina y también de parte del gobierno ruso. Los operarios que resultaron gravemente heridos recibirán mayor compensación monetaria que los que recibieron heridas leves. Los familiares de los fallecidos recibirán una suma evaluada en 30.000 dólares. Y además los hijos de los mineros fallecidos tendrán la oportunidad de veranear gratuitamente en los balnearios del país. Por su turno, los propietarios de la mina se encargarán de los gastos relacionados con la educación de los niños que se quedaron sin padres en resultado de este accidente. Ha sido nuestra corresponsal María Starostina desde un hospital moscovita donde se encuentran varios heridos por esas explosiones en la mina de carbón siberiana. Y la organización del trabajo en las minas debe ser modificada para evitar otras explosiones. Así lo declaró el presidente del Sindicato Independiente de Mineros, Alexander Sergeyev, entrevistado hace unos minutos por nuestra compañera Lili Luna. Hay que tener en cuenta que el gas metano es el concomitante natural del carbón. Cuanto mayor sea la calidad del carbón extraído, más metano se desprende. Y el carbón, en la mina Raspáskaya, es de la más alta calidad. Además, la concentración de metano depende del volumen de la extracción. El único problema es poder minimizar la posibilidad de una explosión. Los mineros decimos que una explosión de metano va madurando paulatinamente. En un momento, un ingeniero da un pronóstico erróneo. En el otro, un obrero hace la vista gorda ante un defecto en el trabajo. Es un conjunto de errores cometidos por mucha gente. Pues solamente queremos decirle, preguntarle a usted como presidente de este Sindicato Independiente de Mineros de Rusia, ¿cuáles serían dos, tres medidas concretas que en su opinión tendrían que tomarse ya para evitar este tipo de tragedias? Hay que cambiar el sistema. Es necesario que las autoridades, los sindicatos y los mineros obligan a los propietarios de las minas a cambiar el sistema de pago. Actualmente, un 70% del salario de un minero son premios, pago de estajo, que depende del volumen del carbón extraído. Y lo mismo pasa con los ingenieros también. Todo está enfocado en la extracción y no en la protección de la salud y de la vida de los obreros. Y esto es el principal factor de riesgo. Para RT es importante su opinión, por ello hemos realizado la siguiente encuesta en la cual puede participar a través de nuestra página en internet, actualidad.rt.com. El tema de hoy es sobre la explosión en la mina siberiana. El trabajo del minero es considerado uno de los más duros y peligrosos. ¿Ha llegado quizás la hora de sustituirlos por robots? Hasta ahora el 36% de los votos estima que no, ya que familias enteras viven de esa labor. ¿Usted qué opina? Participe en nuestra página web.